Con el rostro triste me miró, se acercó para besarme Y con llanto entre los ojos, mi madre me dijo No te marches Yo no supe qué contestar, yo ya no supe qué hacer Si enredarme entre sus brazos o salir corriendo para no verla llorar Me alejé llorando con el paso lento Con el rostro de mi madre llorando prendido en el pensamiento Y la promesa de que un día por mi viejita volvería Y estoy aquí tan lejos, madrecita mía Hoy quiero abrazarla, hoy me hace falta mi vieja Yo te extraño tanto, madrecita buena Yo soy un pedazo de ti, yo soy tu sangre mi vieja Ya han pasado cinco años desde que me fui Y aún puedo escuchar su llanto llorando por mí Y hoy de vuelta aquí en el rancho todos me miran con llanto Llanto de tristeza No sé qué está pasando ¿Dónde está mi madre? Su hijo ha regresado Qué dolor grande sentí cuando me dijeron que ella murió Nada consuela mi llanto porque solito me quedé yo Vine a buscarte mamá, pero mi vuelo tarde llegó